Estoy contento, muy agradecido de este presente, de estar aquí con la producción de Rossi, que la verdad nos trata muy bien, nos hace sentir muy seguros, porque pues para mí, más allá de lo lindo, es todo un reto, ¿no? Volver a actuar después de tantos años, yo no me considero actor además, pero bueno, hoy vamos otra vez nadando en este mundo de la actuación, de interpretar a un personaje tan lindo como el de Rudolf, así que nada, muy contento y sobre todo con mucha voluntad y disposición para lograr este proyecto de la mejor manera, porque también es lo que la gente se merece, ¿no? Porque contamos con un apoyo de gente increíble, entonces para allá vamos. Y aparte yo creo que toda la gente, no solo yo, o sea, mucha gente está muy emocionada por verte otra vez en televisión. Los que hemos ido al concierto, estamos muy felices de verte, ¿verdad? Qué lindo, gracias. Pero qué gusto, oye, pues cuéntanos de tu personaje. Bueno, el personaje de Rudolf es un personaje muy especial, es un chavo que, bueno, un chavo ruco ya, como yo, pero que tuvo un pasado también similar a lo que más o menos yo viví desde hace esos cinco minutos de fama, que pues obviamente más allá de aprovecharlo bien, pues le han hecho como daño porque es una persona que en su momento fue como muy creída, se sentía el galán, ya sabes, ¿no? Como que se sentía la última cervecita del estadio, ¿no? Entonces, pues obviamente llega la vida, pasan los años, vienen los golpes de la vida, le cae la realidad encima y él está todo el tiempo tratando de, pues obviamente él está enfrascado en que es la estrella, pues obviamente el tren ya se fue, ¿no? Entonces no está listo para aceptar eso. Entonces de eso se basa, de, bueno, de tener esta problemática, pero también a la vez ya hacerse cargo de los problemas que vienen en la actualidad, ¿no? Que todo este tema de la familia, me vuelvo a reencontrar con Clara, que pues es Daniela, obviamente. Entonces estén atentos porque de verdad que es un personaje entrañable, es muy lindo, va a estar rodeado de toda esta novela, no solo de mi personaje, sino de mensajes muy lindos para la familia, para la sociedad y nada, ya queremos que sea 21 de octubre para que salga. Ya falta menos. Pues muchas gracias, estamos listos para verte en pantalla en este gran proyecto y mucho éxito. Gracias por el cariño, por el apoyo, por este espacio y bueno, saben que cuentan conmigo y gracias a todo México y a todo el público nos apoya mucho. Gracias de verdad.